Güey, ¿qué rollo con enero? O sea, ya duró como 54 días, ¿no? Uy, no, México, y agárrate porque febrero es aún más largo y lo peor es que es año bisiesto. Güey, ya van a empezar a existir otra vez los que nacieron el 29 de febrero. Oye, México, y cambiando de tema, ¿ya escuchaste el chismecito que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué? ¿Está pasando algo importante en el mundo y por primera vez es en Estados Unidos? Es correcto. Uy, se va a poner bien bueno, es como cuando descubre tu vecina chismosa que la están engañando. Pues resulta, México, que están creciendo las tensiones entre Texas y el gobierno federal de Estados Unidos y algunos ya están hablando de una guerra civil. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor, repíteme eso. Lo que está pasando es que el gobernador de Texas, este Abbott, está peleado con Joe Biden debido a que no está de acuerdo con las acciones que está tomando contra la crisis migratoria. ¿Estamos hablando de la tonta Texas que se está peleando con Estados Unidos? Necesito saber si es cierto eso. Oh, que la chingal, sí, ya te lo dije dos veces, sí, la tonta Texas está peleando con el gobierno federal de Estados Unidos. Esto es un sueño hecho realidad, sí, carajo, güey, Texas. Desearía estar en Texas. Ah, ¿qué pasó, México? ¿Cómo estás? Oye, me acaban de contar un chismesote que te estás peleando con el gobierno de Estados Unidos. Ah, sí, México, es que se cuenta que el Biden no está haciendo absolutamente nada contra la crisis migratoria que tenemos y ya estamos hartos. Ah, ¿ya poco así está muy grande la crisis migratoria que estás teniendo? Pues sí, güey, cada mes llegan a la frontera con Texas miles de migrantes de diferentes países pobres, incluyéndote México. Y pues, la neta, ya estamos bien hartos los texanos. No lo pido perdón de nada. Ah, ya, güey, si la migración irregular siempre ha existido, aparte, ¿quién te manda a ser parte de un país rico? Pudiste haber sido parte de México, pero, ah, no, en 1836 querías jugarle al independiente. Ah, sí, ya sabes que yo me separé de ti porque aboliste la esclavitud y yo todavía quería ser un estado esclavista. El punto es que realizamos diversas acciones para poder detener la migración irregular, pero, pues, Joe Biden se ofendió porque no le pedimos permiso. Ah, ¿y qué fue lo que hiciste o qué? Pues mira, primero, a mediados del año pasado puse unas bollas gigantes en el río Bravo para evitar de que los migrantes cruzaran nadando. Pero como se ahogaron un par de personas, ya estaban así como de, ay, estás violando los derechos humanos, bla, 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 bla. Así que el gobierno de Joe Biden me demandó y me obligó a quitarlas. Ah, sí, me acuerdo de eso. De hecho, mi presidente agradeció a Joe Biden por esa acción. Como me obligaron a quitar las bollas en el río Bravo, mejor decidí instalar alambre de púas alrededor de toda la orilla del río y otras partes de la frontera. ¿Alambres de púas como si estuvieras en la guerra? No es una guerra, pero sí nos estamos defendiendo de una invasión inminente. Bueno, ¿y qué pasó después? Pues resulta que el alambre de púas causó tres desvividos y cientos de heridos, por lo que el gobierno de Joe Biden ordenó mandarlo a quitar, lo cual no me gustó absolutamente nada. ¿Quitaste el alambre de púas? No, por lo que el culo de Joe Biden me demandó ante la Corte de Justicia de Estados Unidos debido a que, según él, todos estos temas de carácter migratorio son de decisión federal y no estatal. ¿Y ganaste la demanda? Eh, no, perdí la demanda y la Corte de Justicia ordenó a los agentes migratorios de cortar el alambre de púas. Pero la neta, yo no estoy de acuerdo con eso, así que ordené a la Guardia Nacional que, si se encontraban algún agente migratorio cortando el alambre que yo instalé, lo arrestaran. ¿Le pediste a la Guardia Nacional que arrestaran policías federales? Sí, también le dije al presidente Joe Biden que me vale madre su decisión y la decisión de la Corte de Justicia y que si quiere quitar el alambre de púas, va a tener que ser por la fuerza enfrentándose a la Guardia Nacional Tejana. ¿A la ver... Y no soy el único que piensa así porque 19 estados están de acuerdo conmigo y me están mandando soldados de la Guardia Nacional para poder proteger la frontera estadounidense y poder enfrentarse a Joe Biden en caso de que se quiera pasar de lanza, porque nosotros tenemos que defendernos. ¿19 estados de 50 están de acuerdo de no acatar las leyes federales? Así es, así que si Joe Biden quiere quitar los alambres de púas, va a tener que ser a la fuerza y vamos a ver quién le apesta más la bandera. Uy, ahora sí se viene lo chido. Oye, güey, pues cuando te independices de Estados Unidos, si quieres, nos echamos un cabecito y podemos platicar solo, si quieres, la reanexión a México. ¿Cómo ves? Porque, pues, estaría bueno, ¿no? Digo, si quiero crecería algo conveniente para los dos. Jejejeje.